¡MÚSICA! 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 Muchos me pedisteis que trajese también reptiles voladores y aquí tenéis a este precioso Tupuxuara. Es Tupuxuara, esta figura tan pequeña de papo y que muchos sabéis que es de una calidad increíble. Es uno de mis reptiles voladores favoritos junto con el Astergosterix y el Quetzalcoatlus también. Bien, vamos a decir que esta figura es una figura digamos algo extraña o rara ya que hay muy pocos reptiles voladores Tupuxuaras en el mercado. Y yo diría que es un figurón, vamos, dentro de lo que cabe. Pero bien, antes de empezar a ver la figura vamos a poner en contexto de qué fue o quién fue el Tupuxuara. Bien, el Tupuxuara fue un reptil volador que era frugívoro y también era piscívoro, aunque se piensa que fue más piscívoro por el tema de que se alimentaba de peces. Y bueno, el frugívoro es que se alimenta solamente de frutas. Bien, deciros que este reptil volador habitó lo que hoy es Brasil, en Sudamérica. Fue un reptil volador que midió en torno a los 5 metros y medio de envergadura, o sea de una punta de la ala a la otra. Y medía en torno a 2 metros y medio de largo. Se caracterizaba por, como podéis observar, esa cresta tan pronunciada y tan llamativa. Con la cual me imagino que se apareaban con las hembras y llamaba la atención de lo de su especie. También decir que fue un reptil volador bastante común en esa zona y habitó en el Cretácico. Simplemente eso, está dentro de la misma rama de reptiles voladores que el Cuezalcoatlus y el Tapejara. O sea, entraría dentro de esa misma rama de reptiles voladores. Bien, dicho todo esto sobre el Tupuxuara. Ahora, vamos a ver la figura. Bien, articulación no tiene chicos, es una pena, pero bueno, esa sí es demasiado pequeña también, es comprensible. Así que no tiene articulación esta figura. Pero sí que podemos observar que en cuanto a detalles está muy muy bien. Ya que fijaos que bien hecho, madre mía, es que la piel, ahora que me estoy fijando es como si, como si de verdad lo estuviese tocando. Porque fijaos la piel como brilla en cuanto le da la luz. O sea, es increíble la calidad que tiene, madre mía. Buah, las membranas de las alas. Buf, la cara, fijaos, a ver que se puede enfocar bien. Fijaos los ojos, que bien. Pintados están. Los ojos se ven increíbles. La cresta, madre mía, es que se ve. Buah, se ve como si fuese medio traslúcida la piel. O sea, es increíble. Lo bien pintada que está y los buenos detalles que tiene. Fijaos las rayitas estas que tiene por aquí. Por las alas. El color negro este que lleva en las puntas de las alas también. Ese degradado que tiene. La zona del cuello, fijaos como aquí esta zona está también remarcada. Por abajo, aquí vemos lo de que es de Papo y tal. Toda esta zona, que chula, eh. Madre mía, las garras también están pintadas. Fua. Como siempre, Papo nos deja impresionados con la calidad. Fijaos la zona de la lengua. El pico también, con su orificio nasal. El color de la cresta también. Madre mía, es que este Tupuxuara sin duda es una preciosidad. Fijaos toda la zona de aquí. Qué bien pintada está. Con esas manchas negras que tiene. Y la cresta también. Madre mía, es que... Uf, las rayas estas, es que... Qué guapada. Estoy súper contento de tener este reptil volador. Es que hay muy pocos reptiles voladores de este tipo. Y yo siempre digo que aprovechéis. Y a esto vengo, porque me diré, Jurassic Park Road, ¿recomiéndase una figura tan pequeña del Tupuxuara? De este reptil volador. Y yo diría, pues claro que la recomiendo. La recomiendo muchísimo, porque hay muy pocos Tupuxuaras. Y si os gustan los reptiles voladores también, junto a, ya sabéis, a los demás reptiles como el Teranodon, el Cuez Arcoatlus, el Acercosterix y todos estos. Yo digo que esta tiene que estar en vuestra colección sí o sí, porque queda genial. Porque es una preciosidad, o sea, la recomiendo muchísimo. Ya que hay muy pocos y es una preciosidad de figura. Madre mía, es que me encanta. Es que, lo tengo que decir, me encanta lo bien pintado que está la zona de la cresta y de las membranas del cuerpo. Porque fijaos qué color que tiene y cómo se refleja, ¿no? En la piel, o sea, queda... Madre mía, papo, de verdad que cada día me deja más flipando. O sea, es increíble, chicos. Pues nada, dicho todo esto sobre el Tupuxuara, vamos a hacer la comparativa. Aunque ya os digo que está a una escala muy pequeña, ya que es así. Aunque, bueno, midió dos metros y medio. Así que también es verdad que es muy pequeño comparado con otros dinosaurios que hay o reptiles voladores. Así que, pues voy a traeros uno para que veáis la comparativa. Y traigo al Carnotaurus. Que midió en torno a los nueve metros. Y quiero que veáis que está bastante bien. Ya traigo al Carnotaurus porque sé que muchos sabéis que el Carnotaurus, como era de la zona de Brasil, pues convivió con este reptiles volador. Y quería que vierais cómo queda junto al Carnotaurus. La verdad que está a muy buena escala porque mide dos metros y medio de largo, recordemos. Y el Carnotaurus mide en torno a los nueve metros. Y fijaos qué bien queda. O sea, queda, digamos, bastante chulo, ¿no? O sea, escala. Eh, no te caigas, Carno. Y queda, queda bastante bien. Fijaos. Está muy chulo este. Tupuxuara. Vaya mía, se ve genial. Incluso podemos ponerlo en plan como que el Carnot está ahí persiguiéndolo. Y este está ahí que va a remontar el vuelo. Y queda bastante bien. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Eh, simplemente eso que de verdad agradeceros muchísimo por el apoyo que estoy recibiendo en los comentarios. Me encanta que me comentéis en los vídeos. Yo siempre os respondo a todos. Y sobre todo eso, que me hagáis preguntas sobre las figuras y demás. Y nada, eh, suscríbete, ya que se vienen muchísimos más vídeos al canal de dinosaurios y criaturas prehistóricas. Échale un ojo también a los vídeos del canal, ya que tengo más de 100 vídeos sobre temática de dinosaurios y criaturas prehistóricas. Así que échale un ojo. Que hay de todo. Es como una rica macedonia. Hay de todo un poco. Y eso, comparte las redes sociales, ya que me ayudaría bastante a que creciese el canal. Ya que le vendría muy bien un empuje. Y nada, eh, por lo demás, pues eso. Muchas gracias por el apoyo de nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.